En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado Bernardo Berger. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, solicito mediante esta Cámara que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, con copia del señor Ministro de Transporte, don Andrés Gómez, y al Intendente de la Región de los Ríos, don Nego Montesinos, en el siguiente sentido. Solicito ese informe en detalle sobre el real estado de deterioro estructural que se encuentra en el puente Pedro Valdivia, sobre el río del mismo nombre, en la capital de la región de los Ríos. Hace un tiempo, y a propósito de la necesidad de intervenir el puente, se encargó al Ministerio de Obras Públicas un informe técnico que dé cuenta de las condiciones que tiene la estructura, que data de fines de la década de los 50 y que desde entonces no ha tenido una mantención a fondo. Ese informe estaría listo hace rato, y entiendo en las manos de las autoridades respectivas, pero no ha sido compartido con la comunidad, pese a que en mi ciudad ha habido un extenso debate respecto a la necesidad y urgencia de contar con nuevos puentes. Me parece de toda necesidad que la comunidad sepa cuál es la realidad del puente que hoy sostiene prácticamente todo el peso de la conexión entre Valdivia, la Isla Teja y la costa valdiviana. Además, quiero agregar que existen 500 millones de pesos disponibles y sin ejecución traspasados desde el año pasado desde el Ministerio de Transporte al Gobierno regional para hacer el estudio de ingeniería que permitirá proponer cómo resolver el mejoramiento del eje. Sin embargo, esos recursos no se están utilizando. Señor Presidente, decir que cada verano se generan complicaciones de proporciones en este viaducto por el aumento del parque automotriz, pero pasada la temporada no nos olvidamos de los graves problemas que se viven, así como de los colapsos y riesgos que prácticamente paralizan el tránsito en gran parte del radiocéntrico de la ciudad. Termino, no vaya a ser que tengamos que lamentar una tragedia para que se active la ejecución de los recursos, que paradójicamente están disponibles para remediar los problemas que está presentando ya hace hartos años nuestro puente. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Berger. Se enviarán los oficios solicitados por usted con la adhesión de la y los diputados que están levantando la mano. A continuación, corresponde el uso de la palabra a los parlamentarios del Partido de la República.